¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy vamos a hablar de un tema que nos ocupa a todos, la calidad del aire. Se ha preguntado cuál es la calidad del aire que respiramos en Morelos y qué beneficios tienen aquellos programas que nos ayudan a disminuir las emisiones. Para ello, hoy me acompañan en el estudio Eduardo Ruiz Santaella, licenciado encargado de la Subdirección de Verificación Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros el doctor Jorge Martínez, quien es secretario general del Colegio de Morelos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un tema definitivamente que ha causado mucha controversia a nivel nacional en las ciudades vecinas, como la Ciudad de México. Morelos se ha visto en algún momento contextualizado en este tema. ¿Qué es la calidad del aire? La calidad del aire, bueno, pues es la reducción de emisiones contaminantes, las cuales generan problemas a la salud de la humanidad, además de generar problemas a los ecosistemas y problemas de cambio climático. ¿Por qué es importante, doctor, en este, ahorita que lo comenta Eduardo, del cambio climático? ¿Por qué es importante, pues, tomar medidas para disminuir estas emisiones? La calidad del aire, que, como lo dice el ingeniero, es el estado de la calidad en que se encuentra justamente el aire, es importante porque tiene que ver con otros fenómenos que están relacionados con la calidad del aire, que están relacionados con los problemas de la crisis ambiental que vivimos, ¿no? No, particularmente la emisión de gases de efecto invernadero, que genera calentamiento global. Pero la calidad del aire es uno de los aspectos de la contaminación. La contaminación afecta a diferentes espacios, el agua, la atmósfera, diferentes aspectos del medio ambiente. La calidad es uno de ellos. Y tenemos que pensar interrelacionado la calidad del aire con la calidad en general del ambiente en que vivimos. Y de la vida, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos un vasito con agua, tiene una basurita y no nos lo tomamos. Pero en muchas ocasiones el aire no vemos cuando está, al menos no siempre vemos cuando está contaminado. Y es una medida que nos debe de ocupar a todos. Los fenómenos que hoy día pasan, las lluvias cuando no deben de estar, el calor extremo, ¿es una consecuencia de una mala calidad del aire? Todo está relacionado, pero cada uno de estos fenómenos tiene sus orígenes específicos. En el caso de la calidad del aire, pues tiene que ver con las industrias, las actividades humanas o naturales que generan partículas que se mantienen en el propio aire. Estas partículas son diferente naturaleza. Y el problema es que, como tú dices, no vemos esas partículas y entonces las respiramos. Hay normas internacionales para dar cuenta de cuál es la calidad mínima indispensable del aire para el ser humano. Se mide en partículas, las llaman partículas PM2.5, PM10. Eso significa el tamaño de esas partículas que se mide en micras. Son muy pequeñitas. Entonces, esas partículas se mantienen suspendidas en el aire, no las vemos, las respiramos y pueden producir, de hecho, producen severos daños a la salud. En este contexto, doctor, en Morelos existe un estudio de las emisiones de los diferentes escenarios en los que se emiten estas partículas. Entonces, ¿cuál es, de acuerdo a ese estudio, qué medio es el que más se emite? Bueno, primero, es muy importante dejar en claro que en Morelos, que tenemos la idea de que vivimos en un contexto de gran calidad ambiental. Tenemos el privilegio de nuestro clima. Entonces, pensamos que todo está bien. Lo que ocurre es que no estábamos midiendo la calidad del aire. Y entonces, encontramos con que finalmente, en momentos recientes, primero la UAM, ahora la Secretaría de Salud Sustentable, ha estado haciendo mediciones. Y entonces, encontramos con que la ciudad de Cuernavaca y otras ciudades, a diferencia de lo que en común la gente se imagina, hay días en que rebasa significativamente la norma de calidad ambiental. Es decir, que tenemos la mayor cantidad, una gran cantidad de partículas que estamos respirando y que nos dañan a la salud. Ahora, ¿cuál es de las causas humanas la más importante que genera un problema de calidad del aire en nuestro estado? Y muchas veces en diferentes partes del mundo. En el caso de Morelos, el inventario de gas de efecto invernadero que realizó la Secretaría de Salud Sustentable, encontró que es el sector energía el que mayores contaminantes de gases invernadero genera. Pero dentro del sector energía es el transporte. Y dentro del transporte, pues el transporte público que está en muy malas condiciones. El estudio reciente que se realizó, en el cual intervino el centro Mario Molina, encontró que incluso respiramos peor aire si vamos adentro de una ruta que afuera. Y en algunos casos, en la avenida Morelos, por ejemplo, la escuela Pestalozzi registró condiciones de muy mala calidad del aire. Y no lo vemos, no lo sabemos. Y esto se traduce en enfermedades respiratorias o incluso cardiovasculares, que no vemos lo que estamos respirando, pero que al final afectan la salud de los niños, de las personas mayores. ¿Cómo entonces podemos hacer para que esta calidad del aire, pues, mejore? Bueno, hay muchas medidas. Y es muy importante que comprendamos el problema en su conjunto. Es decir, la crisis del ambiente, la crisis de la naturaleza, la crisis de contaminación, es muy grave en todos sentidos, ¿no? Pero particularmente para el caso, y tenemos que enlazar todos estos fenómenos. Claro. La salud del medio ambiente. Es decir, digamos, la contaminación del agua, por ejemplo, es gravísima. La contaminación del suelo, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero. Todo eso está generando un problema que interactúa. Es un problema complejo que se va combinando y puede producir efectos catastróficos, ¿no? En el caso de la salud, lo que tenemos es que respirar este aire con partículas que dañan a nuestros pulmones y a nuestro organismo en general, tiene consecuencias severas. Claro. Tiene realmente consecuencias muy severas, no solamente aquí, en todo el mundo. La contaminación del aire es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Para que se den una idea, platicando con expertos, estas partículas tienen el grosor de lo que es un cabello, un poco más delgado de nuestro cabello. Imagínense qué tan peligrosas son que pueden entrar a nuestro torrente sanguíneo incluso y puede ocasionar muchas enfermedades. Para hablar más de ello, volvemos después de una pausa, no sin antes recordarles, nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como ave-morelos. Regresando del corte, vamos a andar en este tema de calidad del aire y los programas para su mitigación. Y hoy en Alternativas Verdes estamos hablando acerca de la calidad del aire. Platicábamos antes de ir al corte, algunos de las fuentes móviles o las que más emisiones nos perjudican aquí en Morelos es justamente el transporte público, pero cómo, el transporte general, pero cómo podemos abatir esas consecuencias de la mala calidad del aire. Lalo, ¿qué estamos haciendo en Morelos? Bueno, para reducir las emisiones por fuentes móviles, en este caso son los vehículos automotores, se está implementando el programa de verificación vehicular nuevamente en el estado de Morelos, el cual, a diferencia del anterior, tiene más mecanismos de seguridad para el control de la información, para que la información sea confiable, porque también esta información nos permite generar políticas públicas, se hace un análisis, una investigación de un estudio con los datos que se generan resultado de las pruebas de verificación vehicular y eso nos permite establecer políticas públicas que nos lleven a mejorar la calidad del aire. Ha sido un programa que ha causado muchas dudas en la ciudadanía, porque, bueno, si bien antes existía un programa de verificación, a veces visualmente no era, pues, el que todo mundo creemos que debería de ser, ¿por qué? Porque vas por Avenida Morelos y de pronto ves a un transporte que está, pues, emitiendo, pues, contaminación que ustedes les llaman ostensiblemente contaminantes. Entonces, ¿qué va a pasar con este nuevo programa? ¿Hay una norma a la que hay que regirse? Sí, hay normas oficiales. Entró en vigor el año pasado la norma emergente 167. Viene la entrada en vigor de una norma ya 167, ya fija, establecida para las entidades que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Qué entidades la conforman? La Megalópolis la conforman la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Esta norma homologa los procedimientos, los procesos de verificación vehicular, los límites máximos permisibles, la manera en la que se maneja la información, la seguridad de la información. Esto nos permite tener mayor certeza porque, como lo comentas anteriormente, teníamos un programa de verificación vehicular, veíamos muchos vehículos contaminando. A diferencia del programa anterior, la información que se genera en este momento tiene mecanismos de seguridad que en el momento en el que se realiza la prueba, se toman los datos, se encriptan, se aseguran, se mandan a través de un internet avanzado a una central. En esta central se analiza, se determina si cumple o no con la norma y se regresa un resultado al centro de verificación vehicular. En todo este proceso, el personal de un centro de verificación vehicular no tiene el conocimiento de lo que está sucediendo hasta que genera un resultado. ¿Por qué es importante que no lo conozcan? Para evitar manipulaciones, para que la información, la prueba sea certera. Anteriormente, los equipos de los centros de verificación hacían este proceso de forma local en cada uno de sus equipos que tenían en el centro de verificación vehicular, lo que no daba la certeza de que los datos que se estuvieran generando fueran confiables. Con este mecanismo, la información es totalmente confiable. Si un vehículo no cumple con los límites, automáticamente va a emitir un rechazo. Y la gente que trabaja en el centro de verificación, hasta el momento que genera una impresión, ya sabrán qué resultado obtuvo. Entonces, esto es lo que le da mayor certeza al programa de verificación vehicular. Se habla que es un trámite, que lo único que se quiere es recaudar fondos, pero esto va más allá. Claro que sí. Sí. Las emisiones por fuentes móviles es una de las contaminaciones más grandes que tenemos en general en el país. Entonces, incluso derivado de acuerdos internacionales, tenemos que reducir esas emisiones, por lo que tenemos que ser más estrictos con nuestros programas de verificación vehicular para poder controlar esas emisiones. Digamos que es una responsabilidad que como ciudadanos tenemos que tener al tener un auto, a poder mantenerlo en buen estado, a verificar que cumpla con los estándares. A nivel nacional, ¿hay ejemplos de estos programas que están aplicados en otros estados? Yo creo que en muchas partes están haciendo esfuerzos, tanto en nuestro país como en el mundo. De hecho, es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad en general de la contaminación. Lo tenemos aquí vecinos. Particularmente de la calidad del aire. Tenemos todo lo que se está haciendo en la Ciudad de México, que es un referente y con el cual estamos asociados para poder combatir la contaminación. Ahora, hay que ponerse a pensar también que es la primera cuestión para poder combatir los problemas de calidad del aire, es medir. El primer punto es que midamos, porque si no sabemos que aire estamos respirando, podemos seguir indiferentes. Y eso es lo que se está haciendo ya. Esa es la primera acción, medir. Pero de ahí se derivan muchas acciones. Acciones que tienen que ver con la ciudadanía, con el gobierno, con los diferentes niveles del gobierno, con los diferentes sectores de la sociedad. Yo creo que prácticamente nadie está excluido de un esfuerzo, de un compromiso por mejorar la calidad del aire. Mucho se habla de que hay dudas. ¿Se va a aplicar o no en Morelos el hoy no circula? ¿En qué medida estamos? ¿Cómo estamos aquí? En este momento no se tiene contemplado aplicar el hoy no circula. A diferencia de la Ciudad de México, las condiciones geográficas nos permiten la dispersión de las emisiones por fuentes móviles. Eso no quiere decir que no sea un problema. Sí es un problema de generación de emisiones. Nada más que, como te decía, las condiciones no permiten que se acumulen los gases en la ciudad, por decir algo, en la zona urbana. Por lo que no es en este momento necesario considerar un programa. Hoy no circula. Simplemente que todos seamos corresponsables, cuidando nuestros vehículos, dándoles el mantenimiento adecuado para que las emisiones de sus gases sean las que están dentro de la norma. Digamos que hay diferentes, bueno, el holograma cero, el doble cero, el uno y el dos. En caso de que tú aspires a un holograma, por ejemplo, doble cero, y este no pasa, ¿qué sucede? ¿Puede ser aspirante a obtener el cero o el uno o el dos? Para obtener el holograma doble cero, en este caso, por ejemplo, es para los vehículos nuevos. Los vehículos, al ser nuevos, tienen emisiones muy bajas. Entonces, pueden obtener el holograma doble cero. Lo importante es que también su sistema de OBD, que es lo nuevo que viene también con el nuevo programa de ubicación vehicular, su sistema OBD2, o cualquiera de los sistemas de OBD que hay, esté en buenas condiciones. Ese te determina el funcionamiento del vehículo. Tiene monitores, tiene controles que te indican cómo está operando el vehículo. Tienes una luz en el tablero que te indica que tienes un problema. Entonces, para ir a verificarse, tiene que cuidar primero que el vehículo esté en buenas condiciones, que esa luz no esté encendida. En el caso de los vehículos que ya no son de un año modelo de este año reciente, pues, tienen que también cumplir con el OBD2. Hasta el 2006, del 2006 para acá, tienen que cumplir con el sistema OBD, aparte de las emisiones. El otorgamiento del holograma es para limitar la circulación, principalmente en la Ciudad de México, que es donde se tiene el problema más fuerte. Entonces, con la clasificación de los hologramas, los vehículos, por ejemplo, si un vehículo tiene los monitores del OBD2 bien, pero sus emisiones están un poquito más elevadas, te permite el holograma 1, por decir algo, no el 0. Y ya si es un vehículo más viejo con una tecnología que no tiene catalizador, ya es el holograma 2, porque permite un poquito más de contaminación. Muy bien, Eduardo. ¿Qué te parece si regresando del corte nos platicas más acerca de los requisitos, de todo lo nuevo que viene a partir del 17 de julio con el programa de verificación vehicular? No, sin antes recordarles que si tienen alguna duda, existe una página de internet que es sustentable.morelos.mx, en donde pueden escribirle al licenciado Eduardo Ruiz, y ahí podrá él personalmente recibir sus dudas y, por supuesto, resolverlas. No se vayan, seguimos en Alternativas Verdes. ¡Gracias! Necesita la gente llevar para este próximo 17 de julio para que verifiquen su auto. Ok, para empezar, se va a verificar de acuerdo a la terminación de la placa en el mes de julio y agosto. Es decir, 5 y... A los vehículos que tengan terminación, 5 y 6, efectivamente. Ellos son los que tendrán que acudir a verificar. Primero, el vehículo en buenas condiciones, buenas condiciones mecánicas, que esté bien. En el caso de los modelos 2006 para acá, como comentábamos, no debe de prender la luz indicadora de fallos en el sistema de diagnóstico a bordo. Primero, presentarse con su tarjeta de circulación, una copia de la tarjeta de circulación legible. Los centros de verificación van a prestar el servicio de la tarjeta, la copia de la tarjeta, también se puede hacer de esa manera. Si es un vehículo nuevo, puede obtener el holograma doble cero. La ventaja que tiene ahora el nuevo programa es que lo pueden obtener hasta por dos ocasiones. O sea, un holograma doble cero te cubre dos años a partir de la fecha de la factura o carta factura, por lo cual es importante presentarse con este documento también. Ah, muy bien. Al término de su vigencia pueden obtener otro. La tarjeta de circulación, como te decía, se presenta en el centro de verificación, se capturan los datos, se hacen las pruebas, es una inspección visual rápida, se pasa a rodillos cuando es un vehículo que permite la prueba dinámica, si no es una prueba estática, el vehículo detenido sin girar las ruedas, esto por cada la tecnología de cada uno, se le realiza la prueba, se manda a la central la información, regresa un resultado, se le entrega el certificado al propietario y se le adhiere el holograma. De esa manera es como se lleva a cabo el procedimiento. Se ha hablado de la disminución de estos centros de verificación vehicular, anteriormente eran más de 40, ahora vamos a tener menos. ¿Cuántos son? ¿En dónde van a estar? Y preguntarte si estos van a ser suficientes para el padrón vehicular que se tiene en el Estado. Claro que sí, se tienen contemplados en total 12. Son cuatro en Cuernavaca, una en Jutepec, una en Temisco, Jojutla, Yecapixtla y Autepec, y dos unidades móviles que se van a poder mover hacia donde se requiera. Ahora acabo la prueba de verificación vehicular para las comunidades muchas veces lejanas. Los centros de verificación van a tener cuatro líneas cada uno, lo que nos permite ser más eficiente el servicio de verificación vehicular. Anteriormente había muchos, pero con pocas líneas. Había incluso de una sola línea, entonces ya teniendo cuatro nos permite hacer más fluido el proceso de verificación vehicular. En este sentido, Eduardo, ¿cuántos son los vehículos que en este periodo, en el 5 y el 6, que es el engomado amarillo, son los que pudieran verificar? Sería, se tiene registrado más o menos alrededor de 600 mil vehículos matriculados, sería el 20% por la división que hay de acuerdo a las placas, sería más o menos el 20%, pero la gente que requiera adelantar la verificación por necesidades de ir a la Ciudad de México lo pudiera hacer también. Es decir, es suficiente, esto va a funcionar con citas o la gente puede llegar nada más, en qué horarios a los centros de verificación. El horario de servicio está considerado de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Se está previendo tener un sistema de citas por teléfono o a través de una página de internet, para que puedan acudir unos minutos antes del momento en el que les corresponda la cita, para que puedan hacer ágil el procedimiento de verificación vehicular. Además, escuchaba con la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, que ya vamos a tener una aplicación en la que la gente va a poder ingresar su placa y saber qué fecha le toca verificar para que no se le olvide. Efectivamente, así como lo mencionas, es una aplicación, es una novedad. Poniendo el número de placa, la aplicación te va a decir en qué periodos te corresponde verificar. Incluso estamos considerando a lo mejor los hologramas que pudiera obtener de acuerdo a la tecnología, al año modelo del vehículo y sí se está trabajando también con esa aplicación. Este programa es innovador, es moderno, es eficiente, es seguro, nos pone a la vanguardia a nivel nacional e internacional incluso. Pero, ¿dónde la gente puede encontrar más detalles, el calendario, los costos? Todo eso, como lo mencionabas, vamos a tener toda la información en la página de Desarrollo Sustentable. Ahí podrán consultar todas sus dudas. Tenemos también una cuenta de correo, verificación.vehicular.morelos.gov.mx, donde la ciudadanía nos hace preguntas y nosotros les contestamos todas sus dudas, se las aclaramos. Definitivamente es un tema en donde la participación ciudadana cuenta mucho, doctor. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para, pues bueno, disminuir estas emisiones que al final de cuentas nos perjudican en nuestra salud? Hay muchas cosas que podemos hacer y que hay que hacer. Creo que una de ellas, la primera, es informarnos. Estar conscientes de que tenemos que hacer una gran transformación. Particularmente tenemos que estar conscientes de hacer una transición energética para sustituir las energías derivadas del petróleo por energías limpias. Pero personalmente hay que caminar más. Ya sé que es difícil a veces caminar en Cuernavaca, pero hay que intentar caminar más. Hay muchas cosas que podemos hacer sin usar el auto. Quienes puedan usar la bicicleta, evidentemente hay que estimularla. Y yo creo que hay que asumir esa actitud de conocimiento y de práctica que nos va a servir a todos. Vamos a estar mejor si usamos más nuestro cuerpo, nuestras piernas. Vamos a contribuir a poder respirar mejor aire. Porque si bien es cierto que otras ciudades tienen el problema de una mala calidad del aire, creo que en Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, somos afortunados, aunque efectivamente quienes usamos la bicicleta, quienes corremos, quienes salimos a hacer deporte, necesitamos respirar aire limpio. Porque muchas veces vas por las avenidas y adelante de ti viene un auto que te molesta incluso para respirar y para, pues bueno, no quiero imaginar qué es lo que entra en nuestro cuerpo. Pero es un conjunto de medidas, medidas personales y medidas colectivas. Tenemos que mejorar nuestro sistema de transporte colectivo. Hay que sustituir las actuales formas de comunicación por el uso de energías limpias. Pero hay que hacer muchas otras cosas más. Hay que cuidar las barrancas, hay que recuperarlas. Es decir, hay una serie de acciones que están concatenadas. Las actitudes personales, los hábitos personales son muy importantes. Pero es importante, como digo, informarse para que también como ciudadanos impulsemos las medidas colectivas que nos van a ayudar a mejorar la calidad del aire. Y nos vamos con esta reflexión porque si bien es cierto que tenemos gobiernos que deben de hacer por nosotros acciones, también es cierto que los grandes cambios comienzan de una persona en una persona hasta convertirse en un hábito, en una cultura. Y es lo que definitivamente todos tenemos que hacer. Yo les agradezco muchísimo el habernos acompañado en este programa Alternativas Verdes que tiene como finalidad justamente dar a conocer esa información y fomentar la investigación y la información en nuestros ciudadanos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me despido. Soy Brenda Álvarez. Recuerden, tenemos una cita el próximo jueves en Alternativas Verdes. Gracias por ver el video.